Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y estamos en el evento de invocación ancestral especial donde vamos a intentar conseguir uno de los generales, tenemos pocas opciones ya que tenemos solamente 6 gemas ancestrales, vamos a intentar sacar también con la invocación divina loca, pues bueno, algún legendario ya que hay tasa de aparición por 2 y tenemos un par de ellas, donde no voy a tirar chicos, es en este banner de aquí porque tengo muy poquitas gemas para poder invocar ya que el evento pasado de falsia pues me dejó un poco seco ya que tuve que utilizar 250 para llegar al total y conseguirla porque no me salió en las tiradas, así que chicos vamos a ir ahorrando para un futuro evento o para el evento de navidades, bien lo que vamos a hacer va a ser tirar primero estas dos de aquí a intentar sacar un legendario y después nos vamos a ir por aquí a la invocación ancestral, así que chicos vídeo cortito de tiradas, dejadme en los comentarios que es lo que habéis conseguido y con cuantas tiradas sobre todo porque lo de la invocación ancestral es de locos chicos, yo todavía no he sacado nada con esas gemas, o sea que no lo sé, no lo sé, dejadme en los comentarios vosotros que es lo que estáis sacando vale chicos, vamos allá, vamos al lío, desearme suerte, le comenzamos, le damos primera invocación divina loca con gema legendaria y a ver lo que se viene, a ver, a ver, a ver, a ver nada, un épico últimamente no tenemos suerte chicos nos cuesta mucho, mucho, mucho sacar personajes legendarios, a ver si con esta segunda tirada tenemos un poquito más de suerte venga, vamos allá, le damos ampliar siempre me toca lo mismo en los vídeos venga, pues ampliamos y en total no vamos a tirar muchas venga, va, así vamos ampliando poco a poco y vendemos alguno vale chicos, le damos cañita segunda invocación legendaria a ver si sale un legendario tampoco, madre mía últimamente estamos gafados chicos espero que esto se arregle con las con la invocación ancestral, todavía no he sacado nada con estas gemas, y mira que hemos tirado unas cuantas, así que nada chicos, yo creo que hoy sí, hoy es el día, además vamos a ir de una en una hoy es el día de que salga un general con las gemas ancestrales vamos allá chicos desearme mucha suerte porque la voy a necesitar vamos allá, le damos primera invocación ancestral que nervios, que nervios y nada la primera nos ha dicho el juego a ver que estás haciendo nos quedan cinco vamos allá, venga de una en una segunda invocación ancestral tampoco nada complicadete cuatro nos quedan hay que confiar gente vamos allá hay que confiar y era un legendario y que sea la ya estaría bastante bien o bueno Gann estaría muy bien es un personaje muy tocho sí que me gustaría porque además es de la facción del caos y la verdad que del caos no tengo nada más que un personaje vale chicos tres invocaciones no sé lo que va a pasar le vamos a dar y a ver lo que a ver lo que sucede vamos allá cruzamos los dedos madre mía vale sí son generales pero aragma ya la teníamos vale chicos nos quedan dos invocaciones yo creo que no va a salir nada pero bueno vamos a confiar madre mía nos pegamos otra estampada madre mía chicos última tirada el todo o nada aquí se va a decidir seguimos sin sacar nada con las quemas ancestrales nada me refiero nada decente nada ningún legendario no he sacado nada chicos última tirada aquí puede ser todo le damos cruzamos los dedos rezamos y nada chavales madre mía que mala suerte con las quemas legendarias chicos yo no sé últimamente me han echado un mal de ojo porque no me sale nada bueno ¿qué le vamos a hacer? chicos estas han sido mis tiradas ya veis que también tenemos días malos no siempre vamos a sacar cosas dejar en los comentarios que es cuál ha sido la suerte que habéis tenido vosotros que habéis sacado y con cuantas tiradas y ya sabéis chicos darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!